¡Hola, Rihanna! ¿Bien? ¿Bien? Tengo una duda que hace dos días en realidad que estoy pensando ¿Vos te llamaste Rihanna por quien yo creo o eres por otro motivo en particular? Sí, sí, vos he sido en Rihanna por la cantante Ok, o sea que ya tenés como una marca que más o menos indica para dónde seguir Estuve investigando un poco sobre tu vida porque haces un montón de cosas re lindas Pero antes de arrancar con vos, quiero agradecer a la Sociedad de Fomento del Teatro Diseñero White por facilitarnos este espacio para el programa Entre Nos y el oficio de Profección Bueno, te estaba diciendo que estuvimos averiguando un poco de tu vida ¿Jugás al fútbol en comercial? Sí, jugué hace cuatro años ¿Qué? O sea, yo pensaba como era a los 12 años que no hay tanta distancia pero hay Y yo a los 12 años estaba jugando con los autitos y creo que no jugaba al fútbol ¿Cómo se te ocurrió arrancar? Porque hace cuatro años arrancaste a los ocho, ¿era? Sí ¿Qué onda? Nada, a mí me gusta el fútbol de chiquita, estaba por mi papá, porque es fanático del fútbol Y nada, a mí también me gustaba una banda y yo jugaba con mis amigos en el barrio Y entonces mi mamá me quisieron ir ahí a comercial para jugar ¿Tu papá también es de comercial? No, no sé, es clubes, yo soy de Boca ¿Sos de Boca? Sí Ok, legal Y después, ¿te gusta andar en el skate? Sí, sí, no sé mucho pero estoy aprendiendo Bien, ¿vas a la pista que tenemos allá o qué? Sí, quiero empezar a tener un clase para aprender un poco más Bien, y hoy lo que nos trae un poco acá es charlar entre nosotros los artistas Un poco del mundo del trap, del freestyle A mí es algo que me llama mucho la atención porque estudié música en el conservatorio Soy un músico más clásico, por decirlo de alguna manera Y conozco algunas cosas pero muchas desconozco Quería saber un poco, y también para la gente que hoy te está conociendo Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre freestyle y entre trap? Si me podés explicar, si es que sabés Sí, yo lo tomo freestyle como improvisar Ok Y creo yo que el trap es ya un género de música, tipo de una canción Bien, algo producido, digamos No es tanto al aire, o sea, improvisar en el momento Claro, aunque podés hacer un freestyle y meterlo y así Pero para mí freestyle es hacerlo en el momento, improvisarlo ¿Y qué te llevó a decir este género, este estilo y no, no sé, a cantar pop, rock, cumbia? Sí, porque también desde chica escucho rap Desde más chicas Escucho... la primera vez que escuché rap fue de un rapero cristiano Ajá Y bueno, después fui conociendo batallas de rap que hacían en el 2017 capaz O más Pero nada, me gustó una banda y a mí me sale natural Tampoco sé cómo me sale, pero me sale natural Hablando de la naturalidad, a mí me pasa que cuando tengo que componer algo Soy medio vago, no sé de las personas que se sientan Y que voy a escribir Muchos escritores famosos y artistas dicen que el oficio se va generando Con sentarse todos los días un ratito En tu caso, cuando tenés que improvisar, que decís Me sale, no sé, vas caminando por la calle Y empezás a tirar líneas Sí, sí, si estoy aburrida me pongo Buscás temáticas, te salen o ves el vaso con agua y arrancas a cantarle al vaso, ¿cómo es? No sé, me imagino cuando me distecié contra un rapero más y me pongo a hacer freestyle O si no, con mis amigos también, nos decimos palabras y así vamos a hacer Y arrancamos Y esto de hablar de estar contra alguien o haciendo una competencia ¿Cómo sentiste tu participación, tu competencia en el freestyle que estuvo hace poquito que fuiste participando en la batalla, digamos? Sí, sí, la primera vez, la verdad que mi primera vez fue con micrófono en un escenario y los nervios me atacaron Un montón Sí, sí, era como que quería decir algo pero no me salí al hablar A mí me pasa eso, quiero decir dos palabras y me trabé todo Exacto, pero bueno, la verdad que me fue bastante bien y hice lo posible Y creo que me salió bien para hacer mi primera vez Te sentiste cómoda Claro Bien, eso es importante ¿Sos un artista o te estás empezando a ser un artista que cuando algo no le sale como quiere ¿Te criticas, te enoja o te lo tomás con calma y decís, bueno, estoy aprendiendo, es mi primera vez? Sí, a veces, no sé, haciendo batallas cuando no digo algo, tipo contestarle de la misma manera Tendría que haberle dicho eso Claro, después al otro momento se me ocurren más cosas y no en el momento y es como, no me explico, pero bueno Sé que es cuestión de experiencia Y en esto de la experiencia, bueno, recién tenés 12 años Te queda un montón por delante para que salgas con todo a la cancha, como se dice, y más en el fútbol Pero si tuviéramos que hablar de sueños, a todos nos pasa, yo me había atravesado por un montón de sueños ¿Cuál es tu sueño hoy? Puede ser con el fútbol, puede ser con el trap o con el skate, no sé Bueno, el primer sueño me gustaría comprar una casa de mi papá Con eso del rap, dedicarme a eso y poder comprar una casa Y después me gustaría jugar en primera en fútbol Y otro sueño es, no sé si conocés la FMS Argentina, bueno, me gustaría ir ahí Bien completo, todo al top, ni hablar, hay que soñar en grande ¿Y estás grabando? ¿Te gustaría grabar algo? ¿Sacaste algo de material? ¿En qué andas? No, todavía no saqué nada, pero sí tengo muchas letras Pero nada, voy a empezar a producir Y eso, bueno, ahora, y más con la situación que estuvimos viviendo en la pandemia Mucha gente en el home studio también puede llegar a armar cosas En ese sentido, no sé, ¿te has contactado con gente de afuera para producir? Para que te quiera algún trap No sé, todavía no No has hablado, ok Bueno, si quieren producirla, a Rihanna, se contactan con ella en las redes sociales, ¿cuáles son? Me llamo... bueno, a veces me cambio el nombre, soy cualquiera, pero me puse Rianita Rianita, la buscan como Rianita en Instagram Sí Perfecto, y ahí se pueden contactar y ver todo el material que tiene y todas las cosas hermosas que haces Y... ¿cómo llevas el tema del cole? ¿Puedas a una escuela técnica? Sí Aparte haces fútbol, andas en skate, haces trap O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo te organizas con eso? Yo me toco de mañana y es un marrón porque me recuesta levantarme de mañana Todo de la que le molesta de alfandrua Pero bueno, voy de mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar y me doy Bueno, eso depende del horario que ponga la escuela, pero creo que 7 y 40 o menos me tengo que ir Pero nada, recién ahora lo cambiaron y son 5 horas, 4 horas, antes eran 2 horas solo Por lo de la pandemia, pero... nada ¿Y con el tema del fútbol no te pregunté en qué posición jugabas? Ah, el fútbol ahora no juego porque estoy buscando club, ya que comercial yo jugaba mixto con varones Y era la única, pero llega un punto que la edad no te deja jugar con hombres O sea que necesitarías un club que, claro, que tenga una categoría solamente para mujeres Sí Ok, ¿y en qué posición jugabas? ¿delantera, defensora? Yo antes de chica jugaba de delantera Sí Y me hacía goles como loca, pero ahora ya lo perdí Ahora juego en medio campo Ok, ¿medio campo tipo más tirano defendiendo o medio campo un poquito más adelante? No, va, eso depende del partido Yo sé que cuando quiero defender bajo, pero bueno, sí, más adelante Ok, ok, bien ahí Bueno, le quiero agradecer a Anata de la WH que nos contactó con ella Un genio, organiza el freestyle del puerto Estábamos hablando del tema de la composición Que me decías que tenías un montón de letras Estabas por grabar algo ¿Tenés en tu casa algún equipo? ¿Te grabás con el celu? Con lo que te has grabado, ¿cómo lo llevás? Yo como lo hago por ahora es hablar Con el celu Claro El otro día, no sé si conoces a los chicos de Nasta Hicieron un disco y tienen un montón de material Y algo de lo que habían arrancado lo habían hecho con el celu Así que tranquilamente con un celu bueno poder generar ese tipo de contenido Próximo paso de Rihanna en el freestyle En el mundo del trap ¿Cuál sería? ¿Qué tenés pensado ahora? Yo, además de hacer batalla y eso que me gusta Me gustaría hacer música Y creo que lo que voy a hacer es componer una canción y sacarla Bien ¿De este estilo o por otro lado? No, me gusta más el rap Pero después si quiero hacer otro género Bien, el rap Lo vas a hacer Perfecto Y para terminar Referentes que tengas hoy en día de la música Del estilo que haces Hombres, mujeres Y bueno No sé De acá Me gustan mucho Que empecé a conocer muchos raperos Pero Uno que escucho Que se llama Bien Lo conozco Me suena Rihanna, gracias por haber venido a la entrevista Muy contentos de tenerte acá Y bueno Esta es Rihanna Para que la conozcan La gente de todo el país De Guay, de Bahía Blanca Con nosotros Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!